Estamos desde el Estadio Arena Coninches en Sao Paulo, aquí. La alegría, la felicidad, la ganadía, el sentido del humor, la energía positiva, todos por una sola causa, el fútbol. El fútbol, el fútbol que es tan hermoso, tan bello, el deporte, mente sana, cuerpo sano. Nos encontramos desde Brasil, el mundo entero. Un saludo para todos. Ahí está mi hija. Buena suerte. Tiene un reto para mí. Y aquí estoy yo, haciendo una tienda de cunfilo. ¡Gracias!